Muy buenas chicos, Rickwell habla, seguimos con Final Fantasy 7, vamos a continuar una vez más con el siguiente capítulo. Seguimos en el submarino de los Shinra, nos toca, bueno, acabar toda esta misión para sacar la tercera materia enorme. Así que, vamos a ello. A ver, ¿qué coño hacéis? Me estáis mareando, tío, ¿qué coño hacéis? Pues venga. A luchar contra ellos. Vamos a lo que duráis. ¡Marditos! Bueno, que flojos sois. Hostia puta. Para eso, os hubiese dejado en paz. Bueno. Venga, ríndete, tío, ríndete ya. No puedes competir conmigo. ¡Hala! Venga. Muy bien. A ver, estamos solos. Vale, ¿qué le pasa a Cruz ahora? ¿Qué te pasa, tío? Te ha dado un yuyu. ¿Qué coño haces? Venga, vamos. Podemos, a ver. ¿Qué has tocado, Cid? Vamos a ver. Bien, ¿y ahora qué? Buena pregunta, amigo. Vamos a... Vamos a leer el manual de este minijuego. A ver, manual de funcionamiento del submarino. Niveles principiantes. Ubicación de los botones. Vale. Bueno, manuales simples. No tiene mucho misterio. Vale. Órdenes de la misión en estos momentos en el fondo del océano, cerca de Hunon, un submarino de Lidia Rojo que transporta materia enorme se está siendo escortado por unidades submarinas de Simra. Además, se ha confirmado que se han diseminado varias minas en el fondo del océano. Vale, bueno, sí. Bla, 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 bla. Venga. Ah, por el submarino. Vale, tenemos 10 minutos. Hay que matar al submarino rojo. Pues venga. Vamos a ver. Pulsa. Vamos, eso es para empezar. Pulsa Start, tío, para comenzar. Vale, a ver. Ahí está el submarino. La misión es simple. Es de lo más simple. Tenemos que inflarle. Hostia, pero ¿cómo cojones se movía esto, tío? A ver. Vale, a ver, a ver. ¿Cómo demonios movía esto? Vale, ahora. Vamos a ver. ¿Dónde está el submarino rojo? ¿Dónde estás? Déjate ver, no te escondas. Se vira por ti. Ahí estás. Te pillé. Vale. Misión cumplida. ¡Hala! Facilito, ¿verdad? Bueno. Para disparar simplemente, bueno, es pulsar el botón cuadrado y ya está. Fijáis el blanco. Cuando encontréis al submarino, pues lo fijáis y infláis a cohetes. Lo que coño tire esto. Hasta matarlo. Y ya, pues misión cumplida. Vale. Perfecto. Bien, la materia enorme debe estar en el fondo del océano. De modo que hay que buscarlo. A ese barco, para coger la materia enorme. Vale. La siguiente misión es volver al mollo de Huron. Transportaremos la materia enorme desde el aeropuerto. Muy bien. Corto y cierro. Genial. Muy bien. Un aparato más tenemos, chicos. Un aparato acuático esta vez. Con lo cual, bueno, esto da mucho que hablar, ¿no? Porque a partir de ahora no se mire. Porque también está otro tipo de enemigo, que es arma rubí. Pero la que está bajo el océano, que la vamos a ver enseguida. Es arma... Arma diamante, ¿vale? No, arma esmeralda, perdonad. La que está bajo el agua. Por tanto, en cuanto la veis ahora... Intentar... Bueno, salir por patas. Porque es prácticamente imposible vencerla bajo estas condiciones, ¿vale? Se supone que está... Ahí está. Además, mírala. Hostia puta, tío. Madre mía, cualquiera se enfrenta ahí ahora. Se supone que tiene casi un millón de vida. O sea, con eso ya imaginaros. Y los ataques... Bueno. Son de otro mundo prácticamente. Los ataques de arma esmeralda, ¿vale? Así que hasta que no... Avancemos más. Consigamos más nivel. Más materias. Más equipamiento. Pues nada. Se va a quedar ahí. Así que... Vamos a buscar lo principal que es... El submarino que está aquí, aparcado. Bueno, aparcado. Destruido, más bien, ¿no? Vamos a ver. A ver, ¿me recibís? Materia enorme. Vale. La tercera. Genial. Nos queda una más. Nos queda la que está en ciudad cohete. Bueno. Ya que estamos aquí, vamos a conseguir algo importante, chicos. Vamos a entrar en una especie de avión. Vale. Que está aquí hundido. Que es el avión... Eh... Gelnika. Que está por aquí escondido. Sin tocar, eso sí. Al bichijo grande este. Arma esmeralda. Que si no... La cagamos, pero bien. Aunque se podía escapar, si no me equivoco. Pero bueno. Yo creo que... Aunque nos enfrentemos a hoy ahora... Fijaros que... No nos dejarían escapar siquiera. Antes de que nos mate, ¿no? Así que... Vamos a ver dónde está el avión este. Avioncito. Ahí estás. Vale. La cuestión está en recorrer esto. Si que nos maten, ¿no? Porque esto también... Bueno, es un poco... Un poco peligroso entrar aquí ahora. Pero... Dado que lo que se consigue es bastante útil... Entre otras cosas, pues... Podemos conseguir, por ejemplo... El último límite de... De Cid. Viento... Sí, viento fuerte. La última arma de... Yuffie. Conformar. Materias especiales. Y mucho más, ¿no? Así que... Vamos a intentar cogerlo todo. A ver. ¿Qué clase de sitio es este? Hostia, pues... Vamos allá. Vamos a ver. Un cofrecito. Con Megalexir. Vale. Vamos a ver. Otro cofre. Con Guardia Ascolta. Una armadura. Que anula los elementos rayo, tierra, agua y veneno. Bastante útil, como veis. Anula cuatro elementos. Y no está bastante defensa. Hecho. Pues sí, vamos a equiparla. Venga, ya que estamos. Vale. Vale. Bueno. ¿Qué más? A ver. Se supone que aquí no le da más, ¿vale? Pero si... Bueno, nos fijamos bien. Somos cautos. Pues podemos ver aquí arriba. Este combate no, tío. Este combate no quiero ver. Hostia, tío. Vale. Vamos a ver aquí que da miedo. Da miedo, tío. ¿Qué miedo? Vamos, 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 vamos. Si no quieren morir. Vale. Como veis, una materia. Corte doble. No se ve aparentemente porque está oculta, ¿vale? Pero... Bueno, hay una especie de visión que sí deja verla en cierto modo, ¿vale? Así que cogerla porque está justamente en la esquina ahí y ya está. Y ahora... Esto ya sí que no se ve porque le tapa a una de las tuberías que están arriba, ¿vale? Pero como veis hay un cofre. Con conformar. La última arma de Yuffie. Que es especialmente útil para, bueno, morfear a los enemigos. Sin necesidad, bueno, de bajarle la vida para dar... Vamos. Pues, dicho de otra forma, con este arma de Yuffie podemos causar muchísimo daño a los enemigos que estén en un nivel alto, ¿vale? Sin importar, bueno, la defensa ni nada, ¿vale? De modo que el comando morfo, pues, es Yuffie con las demás armas. Y es exclusivo. Esto solamente se hace con el arma final de Yuffie, ¿vale? Con las armas finales de los demás, pues, el daño sigue siendo bastante reducido, ¿vale? Pero con este arma no. De modo que ya podemos morfear a los enemigos, inclusive, de engolpe, ¿no? A que tengan, no sé, más de 5.000. Siempre y cuando, pues, los ataques de Yuffie superen ese daño, 5.000. Pues se puede sacar, ¿vale? Vamos, morfear a los enemigos. De un ataque. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué hemos cogido? Materia corte doble. Vale. Dos golpes seguidos. Otra materia importantísima. Muy bien. Esta sí voy a equiparla. Aunque, madre mía, me está dando un dolor de cabeza a ver cuántos AP requiere para corte por 4, tío. 100.000. Hostia. Bueno. Pues nada, poco a poco a subirla a nivel, chicos. Vamos a equiparla... Por cura total. Vale. Bueno. Ahora ya podemos hacer dos golpes seguidos. Con Cloud, en este caso. Muy bien. ¿Qué más? Vamos a montar otra vez aquí. Y, bueno, toda la parte de más del Gelnika, ¿vale? Pues la dejaremos para más adelante. Hay más cosas que hacer, pero... Lo principal que... Bueno, hay que conseguir sí o sí. Aunque sea un poco arriesgado, pero... Si es recomendable, pues es el arma final de Yuffie. Y hasta materia, ¿vale? La materia corte doble. Luego hay más cosas. Hay una invocación. Que es Hades. La invocación Hades. Pero ya hay que adentrarse más. Dentro del barco y ya, pues... Posiblemente en esta parte nos maten, ¿vale? Así que... Para evitar eso, pues... Avanzamos un poco más en el story y ya está. Hasta tener más nivel. Y más armas. Bueno. Siguiente paso. Vamos a ver. En el capítulo anterior, acordaros, sacamos una guía. De un barco fantasma. Al ser morfeado, pues... Ahora vamos a intentar recibir la recompensa, chicos. Por este objeto, ¿vale? Que no sé si se puede. Creo que sí se podía ya. Así que, ya que estamos... Vamos a ello. Tenemos que entrar... En calma. Y esto estaba... A ver. Por aquí. No, aquí dentro. Vale. Muy bien. A ver, ¿dónde estaba el tipo de esto? Estaba aquí. En esta caseta. En la parte de arriba. Vamos a ver. Este es. El mundo ha cambiado mucho en los últimos días. Este enorme monstruo, meteorito, cubría el cielo y actuaba como si fuera suyo. Venga, sí. Bla, bla, bla. Bla, bla, bla. Vale. Bueno, aquí una pista. Un mapa que se hundió con el barco. Guía. Lo que ya tenemos. Una rosa que florece en el desierto cada mil años. Que es arma rubí. Y una arpa que calma a los que la oyen. Arco de la tierra. Son objetos clave que no están las armas. Arma esmeralda y arma rubí, vale. Arma rubí no está la rosa del desierto. Que vencer a esa... Bueno, por cierto es... Vamos. Un suplicio vencer a esa... A ese enemigo. Arma rubí. Y arma esmeralda, pues casi que lo mismo, ¿no? Así que... Vamos a ver. Pues sí, venga. Como tengo la guía, que es lo más fácil. Vale, nos la cambia por una materia. Subacuática. Vamos a ver. ¿Dónde la escondes? Me la das. Gracias. Venga, que sí. Muy bien. Materia subacuática. Vale, es especial, ¿vale? No tiene mucho uso. Chicos, de hecho... Bueno, sinceramente es que no tiene uso para nada. Simplemente para... En el combate contra arma esmeralda... Se supone que hay límite de tiempo, ¿vale? Que son 20 minutos, pues... Equipando esta materia... Lo que hace es que nos quita ese límite de tiempo, ¿vale? Para que podamos... Bueno, vencerla tranquilamente, entre comillas. Sin... Bueno, estar pendiente del tiempo. Todo el tiempo. Todo el rato, ¿vale? Aquí veis. Respiración subacuática. Como siempre, tampoco hice mucho, pero... Es para esto, ¿vale? Y de hecho, esta materia, como veis, viene sin... Sin límite de... De nivel. Vamos, podemos... Digamos, podemos subirla... Al... Al AP que queramos. No sé si tenía límite, pero... Conforme vayamos subiendo esta materia, pues... Eh... No se acaba nunca, por así decirlo, ¿vale? Los AP, pues... Se van sumando y sumando y sumando... Hasta que... Bueno, llega un punto que no sé si ya... Se desborda por completo el límite de AP, pero... En fin. Habría que sumar muchísimos AP para esto. Pero bueno. Simplemente equiparla con... En ese combate y ya está. Cuando luches contra armas mealda, chicos. Porque uso propio, pues... Tiene muy poco. No, a ver. ¿Qué cojones estaba puesto aquí? Estaba puesta esta, ¿verdad? Todo, sí. Vale. Bueno. Pues... Más adelante... Bueno, cogeremos los demás premios que nos está este tipo. Que son bastante útiles. No está un choco moderado. No está la posibilidad también de coger... Eh... Las tres materias... Eh... Especiales. Comando maestro, invocación maestro... Y magia maestra. Pero para esto hace falta vencer... Tanto arma esmeralda... Como arma rubí. Eso evidentemente va a llevar su tiempo. Su tiempo posiblemente muchísimos problemas. Porque... Vencer a estos tipos... Bueno, no es... No es cosa de ponerse... En un rato. Si no, hay que tirarse bastante tiempo. Buscar estrategias. Para aguantar. Y no así. Pues el combate es larguísimo. La verdad. Contra a estos tipos. Pero bueno. ¿Qué más? No sé si ya... Hacer algo más. Sí, vamos a ver. Esto quiero que lo veáis. Simplemente, como os he dicho antes... El arma de Yuffie. Vamos a morfear... A unos tipos que nos dan... Eh... Bueno. La posibilidad de aumentar... Eh... La resistencia de los personajes. Vamos a ver. Lo primero. Vamos a cambiar a... Al equipo. Vamos a poner a... Barret por Yuffie. Vale. A ver. Si la he cambiado, tío. No te escondas, Yuffie. Hostia puta. Muy bien. A ver. Conformar. Fijaros lo que tiene de ataque. 96. La única pega... Muy mala. Es que no tiene crecimiento. Todas las armas finales... Al decir verdad... No solamente esta, sino... Las de los demás... Pues no tienen crecimiento. Vale. Son bestiales. Causan muchísimo daño. Pero... Bueno. Pues la única pega es esto. No tienen crecimiento. Vale. No se pueden subir... De nivel a las materias equipadas. Vale. Pero... Compensa bastante. Evidentemente equiparlas. Porque el daño que... Bueno. Se causa con ellas. Es... Digamos muy diferente. Vale. Podemos causar muchísimo más daño... Que con otras armas. Pero bueno. Vamos a ver. Simplemente vamos a equipar... Solamente... Morfo. Vale. Vamos a ver. Estos son... Muy bien. Estos son los que nos dan... Fuentes Guardia. Lo morfeamos. Y en teoría la primera tiene que ser... Transformado. Sí. Fijaros. Bueno. No lo ha matado. Pero le ha quitado 2000. De un golpe. A ver ahora. Vale. Ahora sí. Fuentes Guardia. Como veis. Y eso que Yuffie... Eh... Hay que tener en cuenta... Que no está a mucho nivel. Y está quitando... Está quitando 2000 por golpe. Es una pasada, la verdad. Vale. Bueno. Como veis. En un momento... Hemos reunido tres fuentes Guardia. Y estos enemigos salen... Bueno. Casi siempre. ¿No? Así que... Una oportunidad buenísima... Para aumentar este... Este parámetro. Chicos. Aunque... Hay una especie de truco... Vale. Que es un fallo. Como los que tiene este juego. Vale. Para duplicar... Bueno. Todo tipo de fuentes. Con una materia. Vale. Que es con la materia Elemento W. Ya lo veremos. Porque esa materia... De hecho quiero conseguirla... Y explicar... Unos cuantos fallos... En la materia esta. Vale. Para duplicar objetos... Duplicar armas... Duplicar fuentes... Duplicar todo tipo de objetos. Vale. Con esta materia. Que se puede. Así que... Como ya veis... El funcionamiento básico... De las armas finales... Pues es esto. Chicos. Vale. Causar más daño... Dependiendo del... Del arma del personaje. Pues... De una forma u otra. ¿No? Con Yuffie en este caso... Pues... Causa más daño... Contra más alto sea el nivel del enemigo. Vamos a... Vamos a dejarlo... Aquí. Vale. Vamos a guardar. Bueno. Muy bien. Pues fin del episodio. Chicos. Espero que os haya gustado. Vale. Como siempre. Gracias para todos. Y nos veremos en los siguientes episodios. Hasta la próxima.